Con gran velocidad al ingreso del área, elimina la marca de Valverde, sigue Licio, gol, 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 gol de Real Santa Cruz, golazo de Damián Licio, recibió en tres cuartos de cancha, se le devolvió Dordi Romero y luego todo lo hizo él, fue eliminando rivales en base a técnica y velocidad y definió cuando aparecía Billy Vizcarra, tercer gol consecutivo para Licio, tres golazos lleva en el torneo el número 30 y capitán de Real Santa Cruz, gana la visita 1 a 0, 11 minutos. ¡Oh! ¡Qué golazo de Damián Licio volviendo a la calidad con la que llegó al país para tener sus mejores años en Bolívar! Ese fútbol que lo llevó por tantas partes y ahora la individual con Caño de por medio en el transcurso de la jugada y el remate. A primer palo no pudo con la marca Gonzalo Castillo, tampoco pudo hacer nada Billy Vizcarra. ¡Gracias!